Bueno, ya habéis dado cómo se forma el sujeto, ¿no? El sujeto es un sintasma nominal. ¿Y un sintasma nominal puede ser un nombre? ¿O qué más puede ser? ¿Sustantivo o un nombre? ¿Qué estructura tiene? ¿Qué? ¿Un sustantivo? Juan. ¿Qué más? ¿Un pronombre? No, un adjetivo no. El. Mira, un adjetivo sí, pero es lo que ha dicho Rocío, una palabra sustantivada. Que eso no es algo nada raro y lo estáis usando continuamente. Por ejemplo, fumar es malo. Fumar es un verbo y sin embargo ahí hace función de nombre. El fumar es malo. El fumar es malo. Sí. Y los adjetivos también se sustantivan. Me gusta el rubio. El rubio me gusta. Rubio es un adjetivo. Pero ahí hace función de sustantivo. ¿Por qué? Porque sustituye a el chico rubio. ¿Vale? ¿Qué más? Le puedes poner cosas por delante y por detrás. Celeste, ¿cómo que le podías poner por delante? Un determinante, ¿no? A un sintoma nominal le ponía un determinante y por detrás... ¿Cómo se llamaba? Que yo es que no me acuerdo. Lo que se ponía por detrás. No. Adyacente... No. No, es que era otra palabra. Era otra palabra. No. No, es adyacente. Adyacente, adyacente. Le podéis poner un adyacente detrás. ¿Vale? Adyace. Yacer es estar al lado. Yace, adyace, estar al lado. Ahora. Aquí le llaman núcleo, determinante y complemento. La profesora de esta gente le llama adyacente. Y aquí le llaman complemento. Es lo mismo. ¿Vale? Y el adyacente, ¿qué puede ser? Un adjetivo. El gato azul. ¿Qué más? ¿Qué más? El gato azul. Luego con preposición, ¿no? El gato de Angora. ¿Qué más? ¿Y la posición específicativa o especificativa? ¿Eso qué es? ¿Aposición explicativa o especificativa? ¿Qué más? El gato. ¿Qué más? ¿Qué más? Alfonso y directores de la orquesta. Alfonso y director de la orquesta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y especificativa. ¿Ana? ¿Cómo? entonces Alfonso X el sabio ¿cómo sería? Alfonso X el sabio el sabio sería una posición una posición Paula es un nombre que se pone al lado de otro nombre, esto también es para ti tía atiende es un nombre complemento a otro nombre y sería explicativa ¿no? pero es que Ana mi tía porque es especificativa de todas las anas que hay pero Alfonso X solo hubo uno, no hay más Alfonso X hay uno nada más ¿se está explicando que es su tía? ¿se está explicando que es su tía? Alfonso X el sabio y el otro ¿cómo sería? Ana mi tía y cuando no hay sujeto ¿qué pasa? porque hay frases que no tienen sujeto Raúl llegó a la cima ahí hay sujeto ¿no? ¿si o no? pues cuando aparece el sujeto y se puede encontrar se llama sujeto léxico ahora yo también puedo decir o está hablando de Raúl y decir llegó a la cima esa oración esa oración no tiene sujeto por lo menos no está explicitado no está escrito ¿qué hago con eso? sujeto omitido se llama él sujeto omitido pero ¿por qué sé que es él y no nosotros vosotros o ellos? claro y no te has dado los verbos bueno pues a este sujeto le llaman aquí en el libro de Curro sujeto gramatical yo la primera vez que lo veo porque es la gramática de la palabra la que te da el sujeto que es ¿vale? o sea por ejemplo en inglés no existe en inglés siempre tenéis que decir sujeto siempre siempre aunque sea it o a a a a a Gracias.